Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un juego llamado Horse Petting Simulator Que básicamente es un simulador donde uno puede acariciar al caballo A su propio caballo Así que bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver que onda con el simulador este Porque la verdad que he subido varios simuladores a este canal Así que dije por qué no subir este Así que bueno, vamos a intentarlo Ok, play Y vamos a por la skewer Como ven, supongo A donde dice skewer Nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad posible de skewer Acariciando a nuestro caballo Que como lo vamos a ver bastantes veces Lo vamos a llamar Imelda Lo vamos a llamar Imelda Porque no es macho O sea, por lo que yo veo no es macho O sea, macho no es Tripa gorda no tiene Bueno, ya fue Ok Ok, hablando de esto Y por acá hay un caballo también Que no se... Ahí está, ahí está Que se la pasa corriendo O sea, cuando yo pruebo el juego Este caballo se la pasaba corriendo Y lo vamos a llamar Forex Porque nunca se detiene Forex Forex Casi, casi me choca a Forex Casi, casi me choca a Forex Ok, vamos a sumar skewer Acariciando a Imelda Acariciando a Imelda No sé si han escuchado No sé si han visto la película Del gato con botas Que dice Se llamaba Imelda Imelda Dejarte agrediendo Imelda Ok Podemos con el click Hacer Y dar mucho amor Imelda da mucho amor Da mucho amor Dar amor Dar amor Dar amor Dar amor Estamos sumando muchos skeweres Ahí ven 140 150 160 70 80 90 Y 200 Wow Imagínense 204 Skewer Porque soy parejo Lo vamos a hacer En 210 No, 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 no 222 Skewer 220 Ay, me pasé Fuck me Ok, vamos a A llamarla Imelda Ay, Imelda Imelda Deja que te acaricie Deja que te acaricie Oh, el sol Me encanta el sol Siempre en los juegos me encanta No sé por qué me gusta Mirar el sol ¿Qué sigue? Me trae recuerdos del Stral Que se yo Vamos a tocarle el trasero Imelda Vamos a darle amor En el trasero A Imelda Que espero que Oh, te guste Imelda Sí ¿Te gusta que te toque una gamba? La gamba izquierda Oh, sí Sí Ahora te tocaré La gamba derecha Y vamos a intentar alcanzar a Forrest Forrest Vamos a ir por el otro lado ¿No? Para alcanzar a Forrest 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 Detente Stop, bitch Oh, no No hizo que se desvíe Forrest Forrest Vamos hacia donde está Forrest Llegaremos, llegaremos Aquí llegamos Aquí llegamos Aquí llegamos Forrest Forrest Uuuu Puedo tocar a Forrest Ok, chicos Es un simulador No, este sí Que no se los recomiendo Ni a palo No lo pueden Es un simulador Como para los amantes De los caballos Para poder acariciar Al dulce y lleno caballo Imelda Tantos recuerdos De ti Melda Habéis encontrado Habéis contratado Mi honorable servicio Y decidme Si no me sale De la misma voz Del gato con bota Ok, chicos Espero que les haya gustado Este video Por favor Denle like Ayúdenme con un like Y suscríbanse Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo Estamos acá en el trallero Recontra Pervertido Así que Chicos Nos vemos en el próximo video Un saludo grande A todos ustedes Chao